Estos rappers son mi lego, yo cambié la regla del juego Vamos, 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 ya El ki demasiado subido, no quieras que baje el ego Estos rappers son mi lego, yo cambié la regla del juego El ki demasiado subido, no quieras que baje el ego Estoy fumando doble cero, yo ya explote el cajero Quieres entrar a mi mundo, no estás preparado, lo siento Como piezas del lego te encajo, paso de puños te arrajo Salgo de noche y te encazo, tu vampiro con hojato Algo no se pone chulicto, con la ayuda del perigo Ejército de un solo hombre, no me hace falta ni equipo No me hace falta equipo, yo solo pato Estoy fumando leche y caché, nunca me da tos Ellos querían bajarme, pero soy un dios Y como decían, y si putas, y mi fucking boss Y como decían, y si putas, y mi fucking boss Trapping, 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 quiero más Más de eso, yo quiero más trap Trapping, trapping, interstellar Quieren eso, yo les traje trap More trap, ok, flex, wait, no me veis Uh, fuck al estrés, yeah, prendimos tres Trapper, trapper, slow Deslumbró con mi flow A tu baby le gusta Say my name, bitch, you know Trapper, trapper, slow Deslumbró con mi flow A tu baby le gusta Say my name, bitch, you know No lo veis, no vale Y no eres trap, el DMC Vida Rorta, 0-3 Siempre partiendo el beat Su estilo da la risa Mucho lego de Arta Atac Par de llamas, yo lo sé Que mi gente va por ti Y tú corres para huir Cuanto de eso, revirme Y en verdad, esta cabrón Tengo a tu puta encima de mi Tengo la persona, yo cambié la red Juego el ki demasiado No quieras que va Estoy fumando 12 Yo ya explote en el giro No quieres entrar a mi mundo No estás preparado Lo siento Ey, esto es trap de verdad Y no las mierdas que están haciendo últimamente ustedes Y para los que comentan que solo hago desamor Esto es trap de verdad y no tu basura, chaval Es que de delioro, pufio oficial Que lo que Lo volvimos a coronar en el trap, perra Otra vez lo volvimos a hacer Que es trap de verdad lo traemos, bitch Y tú a callar Lo hicimos, sin duda